¡Desparen! ¡Ya rugiste! ¡Fuego! ¡No que uno igual! ¡Dame, chuleta! ¡Dame, chuleta! ¡Baby! ¿Qué les parece? Mi maestra lanza fuego por el trasero. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? ¿Hal? Te he visto hacer algo extraño antes, ¿no? Pues, a ver, eh... Da igual, ¡lánzalo! Este se ve bien. ¡Se iba a llegar! ¡Esto es increíble! Estamos haciendo historia ahora. ¡No! ¡Viene de vuelta! ¡Ya viene! ¡Abajo! ¿Les ganamos? Eh, no, no todavía, viejo. Eh, estamos igual. Oigan, ¿alguien le lleva unos hielitos a Jal? ¡Médico! Muy bien, quién sigue. Solo vean dónde cayó el anterior y con eso apunten. ¡Déjenmelo a mí! ¡Ah! 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 Llegó muy lejos, pero no lo suficiente. ¡Sáquenla de tu ciudad! Terrence, tengo una idea. ¿Crees que puedas jalar la resortera lo suficiente para golpear esa piedra? Ok, lánzame justo a la cima de esa cosa. ¡Listo! Red, no te voy a mentir. Te voy a... ¡Te voy a extrañar cuando mueras! ¡Descansa en paz, compadre! ¡Descansa en paz! Oigan, no se pongan cursis, ¿ok? ¡Listo! ¡Fuego! ¡Esto va a doler! ¿Qué fue eso? ¡Sí, te he hecho! ¿Sí llegó? Espero que esté bien. ¡Vendré! ¡Sí! ¡Sabía que llegaría! ¡Mánden a los demás! ¡Lánzame exactamente, igual que como lanzaste! ¡Estaba listo! ¡Ya! ¡Vas! ¡Vas! ¡Choc! ¿Eres tú? ¡Esta es la casa de este rol! ¡Te voy a ser franco! ¡Te ves bien! ¡Te ves bien! ¡Ven! ¡Van bien en camino! ¡Lláman a la Fuerza Aérea Porce!